Cuando uno mira la teoría del Estado, yo creo que en la Escuela de Austria hay como dos teorías del Estado. Una liberal, que piensa que ahí puede haber un Estado así bonito, pequeñito, que funcione así como empujoncitos pequeñitos. Así, como decía antes el profesor Krause de liberalismo paternario, así que, bueno, no vamos a pegarte, solo empujarte un poquito, así que no vaya a ser que te enfades. Y en general la teoría del Estado liberal, liberal clásica, es bastante endeble, en el sentido de que al final cree que puede haber un gobierno voluntario, cree que se pueden llegar a contratos sociales entre las partes, que se puede limitar el poder del Estado por un acuerdo mutuo de las personas. Y yo creo que esa teoría liberal del Estado, como por ejemplo plantea Bucana, o como plantea Estuarmil, o como plantea incluso Mises o otros autores, que creen que el Estado tiene una función o puede ser una función buena, yo creo, en mi modesta opinión, que está equivocada. Y creo que la teoría del Estado buena, que es la teoría del Estado la que bebe Rothbard o leen los anarcocapitalistas o los austro-libertarios modernos, tiene que ser encontrada en otras partes. Es decir, las ideas anarquistas o las ideas de la verdadera naturaleza del Estado no se encuentran en el pensamiento liberal clásico. Quizás no hay una obra de Benjamin Constante, El Espíritu de Conquista, poco más hay de libertario en los pensamientos liberales. Y al final siempre le dan un papelito al Estado, tiene que ser unas cositas, si la justicia o la orden público, que no haya así una anarquía, que si no sería como la selva y la vida antes del Estado era como una selva. Son jovesianos casi todos ellos, ¿no? Te digo, uno empieza a buscar. ¿Y qué encuentra? Dice, pues ¿dónde viene la teoría del Estado buena? Los anarquistas como Rothbard, ¿dónde beben? Y no beben los liberales, ¿no? Pero venga, a buscar de dónde sacan la teoría. Sácan de autores y cientistas. Y eso es de lo que voy a hablar de hoy. No la economía. La economía liberal es buena, es muy buena. No es eso lo que estoy criticando. Pero la teoría del Estado es muy mala o muy mala, normalmente. Y eso, ¿de dónde saca la teoría del Estado buena? Incluso a día de hoy. Si ven de dónde bebe Rothbard o así, pues beben, básicamente, bueno, de muchos autores, anarquistas básicamente de izquierda norteamericanos, pero bebe de una obra clásica, de la de Franz Oppenheimer, el Estado, está traducido ahora al español en un libro editorial. Pero Oppenheimer era un socialdemócrata. Oppenheimer no era liberal, ni militaba en liberalismo, ni nada por el estilo, era un socialista. Te digo, empezando a buscar, ¿quién defiende estas teorías del Estado? Empezando a buscar, ellos son gente rara, varios pintas. Entonces, eso es lo que quería hablarles hoy, de qué autores son estos y qué ideas aportan. Y si se puede aprender algo de muchos autores cierritas o no. Yo digo que sí. Sobre todo en teorías del Estado y en cosas así, se puede aprender muchos de ellos. Más, incluso, miren lo que estoy diciendo, que de autores supuestamente liberales, minarquistas, o todas esas raleas y de gente. Que decían de cositas pequeñitas y estadistas y cosas simples. Porque olvidan la verdadera naturaleza del Estado. ¿Y qué dicen esta gente toda? El Estado es generación. El Estado es una banda de piratas, en origen, es una banda de piratas que se dedica simplemente, usando la fuerza, a saquear y extraerle recursos al resto. Esa banda de piratas establece después un aparato de legitimación, o sea, crea escuelas, crea iglesias o subcontrata iglesias, no siempre las crea él, sino que a veces las subcontrata de iglesias y asistentes, echa a mano de ellas, que sirvan para legitimarlo. Y no es un construyo, se puede, pero básicamente es un mecanismo de extracción de recursos de la sociedad. Y esto, ¿quién lo decía? Pues empezamos a buscar. ¿Y qué encontramos por ahí? Gente muy interesante. Bueno, por ejemplo, también Tilly es un beberiano de izquierda. Milita, Tilly, que es el Guerra y Construcción de Estados como Crimen Organizados, que para mí es un texto clásico, es un autor izquierdista, no es un autor para nada. O sea, simplemente expone la realidad, expone cómo entiende él que aparecen los estados y cómo funcionan y cuál es su lógica de funcionamiento. Pero entonces aquí, ¿qué izquierdistas pueden ser interesantes? ¿Y qué temas pueden ser? En teoría del Estado, a mí me interesa, a mí uno de los mejores libros que hay en teoría del Estado es de un anarquista francés, pero que vivió en España todo el tiempo, que seguramente no conoce, que se llama Gastón Leval. Un libro que se llama El Estado en la Historia. Además dio Clash en la Coruña y fue un anarquista, un anarquista de izquierdas, de la CNT. De hecho, el libro está editado por la CNT, una edición extraña que tengo yo por ahí, pero es un libro tan bueno o más que el de Oppenheimer, tan bueno o más que los de Lissander Spooner, porque aún completa Lissander Spooner. Lissander Spooner decía que el Estado es peor que un bandido porque el bandido te roba, pero te deja en paz después, no te persigue, no te prohíbe fumar, no te deja, no te dice lo que tienes que estudiar tus niños, ni nada por el estilo. Y Neval añade una cosa más, y aún por encima te obliga a cantarlo y a alobarlo y a adorarlo. Cosa que ningún ladrón te obliga tampoco. Nosotros no te dejan en paz, sino que aún por encima te obliga a decir que lo hace por tu bien y que es bueno cuando lo hace. O sea, es aún mucho más radical que el Estado. Porque Gastón Leval tiene un libro precioso que se llama así el Estado en su historia. Pero a mí, de todos estos autores así, que empiezan a hablar del Estado, lo que más me interesa es un señor que se llama Luis Munford. No sé si alguien lo conoce. Escribió, era una especie también de socialista, radicándose muy bien, una especie de anarquista, socialista, de anarquista, desde luego era de izquierdas. Escribió una serie de libros que a mí me parecen fascinantes, de lo mejor, un libro bellísimo, fascinante sobre el Estado. Obviamente son libros de izquierda, no los pueden leer como pensando que van a defender la teoría austriaca ni cosas por el estilo, ¿no? Pero cuando hablan del Estado es un libro bellísimo. Es Técnica de Civilización, que es el primero y después su secuela, su gran secuela, su elaboración de ese libro completándolo en dos gruesos volúmenes de 500 hojas cada uno. Se llama El mito de la máquina. No sé si alguien lo conoce. En dos partes, Técnica de Civilización y El pentágono del poder. Es un libro absolutamente fascinante, absolutamente fantástico, que explica muy bien cómo es, explica perfectamente cómo es la origen del Estado. Él compara al Estado con una mega máquina, empezando, siguiendo las teorías viejas de Henry Frankfurt, en Reyes y Dioses, por ejemplo, o las teorías de Carl V. Fogel, que empezó en la escuela de Frankfurt, después se hizo conservador, en el despotismo oriental. Él elabora, primero, el Estado antiguo como una mega máquina, una máquina que juntaba tecnología de poder con mano de obra y con poder, y creaba un aparato enorme de poder. Entonces, el Estado como una máquina, como una mega máquina, perfectamente engrasada y perfectamente estructurada para dominar a la población. Después, Mufor estudia las tecnologías, efectivamente, derivando de todo eso, ve como ejemplo que hay tecnologías que llaman tecnologías democráticas y tecnologías autoritarias. Las tecnologías democráticas son las tecnologías descentralizadoras y las tecnologías autoritarias son las descentralizadoras. Identifica los Estados con determinados tipos de tecnologías. Es decir, determinados Estados, determinados poderes, usan determinados tipos de tecnologías y energías a su favor. Por ejemplo, los Estados centrales gustan de fuentes de energía centralizada, ya sean hidráulicas, tipo el Nilo, como lo trataban las presas que había en el Nilo, los tipos de los faraones, o la moderna energía nuclear, que es una energía absolutamente centralizada y subvencionada por el Estado. Independientemente de que sea más barata o no, es barata porque el Estado externaliza los costos y la barata. Es decir, es una energía centralizada. ¿Por qué? Porque se la controla fácilmente. Controlando cuatro o cinco centrales, el Estado puede dejar sin energía. La gente puede dominar a la población fácilmente. En cambio, las tecnologías democráticas generadores pequeños, pequeños molinos, minicentrales eléctricas, molinos de viento, de vapor, etcétera, etcétera, eso no es tan fácil de controlar por un Estado. Y si se fijan, cuando había poco Estado, la energía estaba descentralizada. La energía eléctrica, o bien apunta el profesor Rayo en su último libro, la energía eléctrica, antes estaban miles o cientos de pequeñas barras eléctricas. Yo recuerdo barras de Lugo, barras del Miño, había en Vigo otras, había pequeñas empresas eléctricas. El Estado va poco a poco intentando centralizar la producción de energía para controlar, y así puede regular, puede cartelizar, puede fijar precios a nivel global, mide la competencia, etcétera. le interesa la tecnología. Entonces, eso es otra aportación de Moonford, relacionar la tecnología con el poder político. Y después, en su análisis, y sobre todo en la segunda parte, el Pentágono del Poder, analiza la mega máquina moderna. O sea, ¿cómo es el Estado moderno? El Estado moderno está constituido tanto él como sus discípulos. Por ejemplo, ¿qué pensaron en David Noble o en Landon Wiener? Pues es un libro muy bonito de la tecnología autónoma, que es un libro muy bonito de la ballena y el reactor, si le gustan estos temas. O David Noble, la religión de la tecnología. Pero, ¿cuál es la mega máquina moderna? La mega máquina moderna es un aparato también de control estatal que combina una sofisticadísima tecnología de poder con mucha mano de obra dispuesta a obedecerlo y el Estado es capaz de movilizar toda esa energía para conseguir sus fines. Y el Estado, repito, no lo ve solo como un poder, sino que lo ve como una máquina muy bien construida. ¿Y qué se caracteriza? Pues mira, muchas cosas. La docilidad de la población. El Estado lo que busca es tener una mano de obra, igual que los egipcios, tener una mano de obra dócil y lo consigue. Y lo consigue a través de los zapatos, por ejemplo, educativos. La educación moderna está pensada básicamente para hacer buenos ciudadanos que paguen sus impuestos, que obedezcan e incluso que den la vida por el Estado si hace falta. Si hay una comparación, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial el nivel de deserción era masivo. Los ejércitos desertaban en masa, desertaban por centros de miles. La Segunda Guerra Mundial, después de introducir sistemas de educación obligatoria, las tasas de deserciones fueron mucho más bajas. Se consiguió que la gente diera la vida y obedeciera a esa deserción. Entonces, el sistema educativo, ¿cómo lo ve él? Pues como sistema básicamente pensado en la repetición. Ustedes básicamente, incluso en la universidad, si van a la escuela, ¿en qué consiste aprender? Básicamente, un profesor les dicta unas cosas y ustedes tienen que repetirlo tal cual. Y en la universidad me temo que aún sigue siendo así. Es decir, el profesor dicta unas cosas y hay que repetirlo. Y si repites cuanto más fielmente, lo reproduces es un 10. Si lo distribuces con unas líneas de menos, es un 9. Si lo reproduces solo a la mitad, es un 5. Y eso es esto. Consiste una pedagogía de repetición. Ese es el sistema educativo. Es repetir, básicamente, y eso consideramos muy capaz, muy válido, a quien es capaz de repetir más y mejor que los demás. Miren los tribunales de oposición, cuando se seleccionan los altos cargos de la administración o notarios, o algo que consiste. En repetir la ley. Y quien tiene más capacidad memorística, lo hace cualquier pendrive, quien tiene capacidad de reproducir la ley, ese es el que más sabe. No quien la interpreta, no quien establece cosas. Esa es la tecnología de la educación. Combinada con lo que llama él una religión de la ciencia. Eso es un elemento que también apuntó otro esterrista que se llama Alvin Gullner, En el futuro de los intelectuales y el ascenso de la nueva clase. Es un libro precioso. La ciencia se configura, ciencia con futilidad que tiene, que nadie se la niega, se configura como una especie de religión que hay que obedecer y esta cosa es así porque lo dice la ciencia y la ciencia dice que esto y lo otro y se respeta al científico ¿y quién debe gobernar? Los científicos, técnicos, los que saben, no la gente, no cada uno gobernará a su mismo. Hay una religión basada en esa y ahí está la clave también de Mumford, de Noble, de Noble por ejemplo en el diseño de Estados Unidos, cómo el Estado controla la ciencia y dirige la ciencia hacia lo que le interesa, cómo el Estado controla las universidades bien directamente, bien indirectamente a través de contratos, subvenciones y cosas por el estilo. Cervis Noble es brutal, el diseño de Estados Unidos es un libro brutal porque va explicando cómo fueron controlando históricamente los Estados y sus empresas aliadas todos los programas de investigación del país. Entonces hay un proceso de esto. Después otro elemento más que destaca mucho que destaca y otro más es el uso de la estadística. La estadística es una ciencia inventada para el Estado, ya lo dice su nombre, lo dice su nombre. Rutgers tiene un trabajo muy bueno que se llama Statistics aquí en el skill of government. Sin la estadística el Estado no funciona, pero estamos acostumbrados a pensar en términos de estadística. Un gallego consume 2,6 litros de cerveza al año o va 6,7 veces al cine al año y da 6 o da 7 pero no puede ir 6,7. Todos nosotros asumimos ese discurso por la renta per cápita. El gallego gana 21.000 dólares y el español casi como Villanueva gana 25.000 dólares de renta. Pero ¿cómo es eso? Como el gallego o el español no hay gallegos y españoles. Hay personas como antes me decía el profesor Krauss individualismo metodológico hay personas comprando y vendiendo no hay medios pero estamos tan acostumbrados a que nos digan esto y 3,4 veces consume el otro o cada español tiene 3,4 novias al lado de su vida. Pero eso es absurdo. ¿Cómo va a tener 3,4 novias? Tendrá 3 o tendrá 4 pero no tiene 3,4. Y llegamos a repetir los medios de comunicación. Pero después estamos acostumbrados a que todos los datos y ahí él critica con Sanya Keynes que Keynes naturaliza eso naturaliza la idea del Estado como un actor como un agente económico como una persona con dos piernas lo hipostatiza. Así que con dos piernas que actúa compra, vende y España le compra a Alemania y España ahorró tanto el año pasado y la deuda de España es cuanta y empezamos a pensar como si fuera una persona que debiera. No señores eso no es así. Son muchos otros y quien naturaliza es Keynes porque Keynes lo que hace es agregar todo eso y actuar como si fuera un individuo entonces demanda agregada oferta agregada precio, salario lo que importa es la tasa de desempleo y a través de la curva de Philips y sus amiguitos pues pues intentan hacer ajustes finos en la economía manipulando los datos las políticas para intentar no dar de trabajo a la gente sino batir un indicador si veis los discursos de los ministros de economía y dicen tenemos que bajar la tasa de paro no tenemos que crear empleo para 40.000 españoles o tenemos que que haya 34.000 pobres menos 34.000 personas menos no hay que bajar la tasa de paro al 1,19% al tal la tasa de inflación tiene que ser al 0,4% dentro de dos años o la tasa eso no es así y estamos acostumbrados a ese discurso y ese discurso forma parte de la legitimidad del poder forma parte del juego y eso lo explica muy bien Mumford pues es el primer autor que destaca a mí es un autor genial yo recomiendo su lectura es un libro radicalmente libertario pero no es de derecha pero su visión del estado a mi entender es muy correcta 2 la geografía que tanto le gusta Pablo Iglesias Pablo Iglesias es profesor de geografía política y enseña cosas buenas los autores que enseña si enseña los que pienso yo que enseña enseñará a David Harvey a Milton Santos a Horacio Capel enseñará supongo que sobre todo enseñará uno que me interesa mucho creo que lo enseñará a Soja enseñará a John Agnew ¿alguien lo conoce? la geopolítica John Agnew es un geógrafo crítico es un geógrafo de izquierdas también obviamente está siempre hablando del capitalismo mal que apogrece estas cosas todas y todas las desigualdades del mundo pero es un libro demoledor geopolítica se llama los libros que estoy dando son libros que están en castellano si quieren hay libros en inglés por ejemplo este autor Master in the Space es un libro excepcional pero por ejemplo en castellano hay una traducción un libro flaco que se llama así geopolítica ¿qué nos dice este señor? este viejo izquierdista primero cuestiona la idea estatocéntrica que tenemos en la cabeza a ver la geografía es de las disciplinas más manipuladoras que existen en el sistema escolar aunque parezca absolutamente inocente es la asignatura probablemente más manipuladora que existe en el sistema escolar porque es la que nos da una visión del Estado y cómo se consigue a través de mapas que a través de cubrir mapas de pequeñitos 50, 60, 100 veces mapas de España mapas de ríos mapas de montañas mapas de provincias mapas de autonomías mapas de Europa mapas de lo que sea pero si no el Estado no se visualiza y el Estado cuando piensan en España piensan así una piel de toro así una cosa así cuando piensan tal canario unos dibujos allí en una isla es decir el mundo que les rodea es el mundo que pueden ustedes ver si tienen una imagen de un Estado como algo agregado solo la pueden conseguir a través de los mapas entonces él va criticando eso primero critica la idea de Estado territorial bien señores hubo una historia los Estados no eran así territoriales como eran ahora ahora tenemos una visión muy geométrica del Estado también metida por los ilustrados por las matemáticas estas cosas así o sea que el Estado tiene que ser compacto cuanto más geométrico sea rectangular cuadrado así mejor tenemos abominamos y aborrecemos los enclaves o sea la idea de que haya otro estadito dentro del nuestro entonces si está dentro del nuestro tiene que ser nuestro también o sea que es una cosa abominamos del enclave por eso la gente se pone furiosa con Gibraltar con Ceuta porque supuestamente naturalmente son españoles o naturalmente son marroquí o toda la idea de este estilo entonces los Estados durante mucho tiempo ni siquiera eran territoriales ni siquiera eran estaban traslapados unos encima de los otros no había un concepto de soberanía figuras por ejemplo como las ligas las ligas eran ciudades-Estado más o menos compartían ciertas alianzas compartían ciertas leyes pero no había continuidad territorial era una ciudad rodeada de otros territorios y tenían ligas entre sí pero sin continuidad territorial había superposición de poderes o sea las personas por ejemplo no tenían una ley había muchas leyes en el mismo sitio las personas tenían de hecho casi un fuero personal yo recuerdo cuando a Marx lo tendieron por borracho en la universidad lo metieron en una cárcel de la universidad porque las universidades tenían una cárcel para los estudiantes borrachos o alborotadores la universidad Santiago también tenía su cárcel para estudiantes y las universidades antiguas si se fijan tenían cárcel para los estudiantes y profesores porque estaban en un fuero distinto como los militares tienen cárceles propias y los eclesiásticos tenían cárceles o conventos propios de castigo había un fuero personal no pasaba nada y había leyes distintas fueros según personales o territoriales en el mismo territorio y eso es algo nuevo es decir John Aguilio se sorprende de que ese tipo de cosas sí había muchas formas distintas de poder imperios ligas ciudades estado muchas formas distintas soy un gran admirador de las taifas taifas en España tienen muy mala prensa siempre se dice reino de taifas se lo comentaba al compañero de cartageno que está en el día del cantón tienen muy mala prensa porque las taifas el esplendor cultural de Andalucía es tanto que se acaba no es del califato es de las taifas las taifas eran muchos estados casi sin estado con justicia privada con cadiz y cosas por el estilo tenían la moneda más sana de Europa el rey lobo de Murcia por ejemplo tenía buenos dinares de oro de 100% fueron los castellanos que metieron las parias empezaron a mezclar después con cobre y con plata y cosas por el estilo pero tenían buena moneda sana que los cadiz de barba blanca que eran un sistema de competencia era muy tal y no eran estados eran poderes simplemente y se basaban no en el poder político sino que simplemente el califa o el emir se limitaba a interpretar la asaria o la ley islámica tradicional punto no aplicaban de hecho no tenían ejércitos tenían que recurrir a mercenarios privados como decir campeador un buen mercenario que trabajaba para la taifa de Zaragoza y trabajó para todos se vendía bien a los moros para trabajar para él es que estoy diciendo a las tropas privadas toda la guerra medieval era una guerra de mercenarios no eran estados de hecho la taifa aborrecía el ejército profesional no tenían ejércitos propios pero era un sistema casi sin poder político y nunca se estudia esa cosa pero además siempre lo pintan no sé por qué en los libros de historia como una cosa muy negativa antes hablaba profesor Clauser de los griegos los griegos por ejemplo eran ciento y pico polis y toda la creación cultural se dio en los años de esas polis ¿en cuántos unificaron? ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? ¿qué quedó de los griegos después de unificados? díganme cosas que hicieron los griegos después de unificadas nada precisamente era una competencia múltiple entre estados competían por tener los mejores filósofos por tener los mejores cortes por tener los mejores artistas por lo que fuera las ciudades de 400 en Italia por ejemplo es lo mismo todo ese arte esa cosa se crea porque hay muchos estaditos pequeños es una cosa que apunta la idea de las soberanías la idea del tamaño del tamaño del Estado el Estado no tiene escala el Estado no es racional es una cosa que también dicen los geógrafos políticos no tienen ningún tipo de racionalidad en el mundo hay estados desde microestados tipo liaches con 15.000 habitantes que sea como un barrio de Vigo o un barrio de una cosa pequeña todo el mundo lo vería irracional hasta estados de mil millones ¿cuál es la escala racional? estamos acostumbrados a pensar racionalmente entonces España compra tal como si España fuera racional y cada estadounidito tiene que tener su monedita tiene que tener sus cositas entonces cada país tiene su pero ¿qué racionalidad tiene un Estado de 15.000 habitantes uno de 100.000? no hay lógica ninguna es que ninguna es racional no hay Estado ninguno racional pues cuando dicen el minarquismo el minarquismo sí ¿a qué escala? ¿cuál es la escala del Estado? pues tres cosas las plantea este señor no las plantean los nuestros las plantea él las plantean tierristas como Leopold Kor The Breakdown of Nations un libro absolutamente olvidado porque eso le recomiendo La ruptura de las naciones en pequeños estados algo para mí es inferior Sumaker en El pequeño es hermoso es un libro que está bien para mí es hermoso Kathleen Green cuando habla de los griegos por ejemplo estas cosas del tamaño también se también se tocan ahí las ideas después toca las ideas naturalistas que tiene el Estado la idea de frontera natural por ejemplo o espacio tal o necesidades biológicas de recursos o la idea de economía nacional que son conceptos que están muy metentes la frontera natural las fronteras y los Pirineos no, los Pirineos porque no otra cordillera pues cada cuadro allí no hay frontera natural ninguna ni el río tal la frontera natural no hay frontera natural es una cosa así ni hay espacios biológicos el Estado es un punto de la historia es un punto de la fuerza relativa de los distintos reyes que gobernaron ellos o sea es el territorio que los reyes de Castilla y de España lograron quitar a los vecinos básicamente es España y después eso se naturaliza y se consideran fronteras naturales y John Agnew es muy claro no hay fronteras naturales ¿no? y él critica también a Keynes por esto y la idea del recurso en España la llamaban la economía castiza la idea de que España tiene un interés en tal cosa en la industria nacional y cosas por esto y esas cosas llevan al proteccionismo llevan al intervencionismo llevan a que el Estado piensen que el Estado es algo natural es algo racional es algo lógico y quieren intervenir en él entonces eso lo critica muchas años y tiene un izquierdista y la crítica a Keynes es bastante es bastante dura el mundo de la geografía de las relaciones internacionales es un mundo bien 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 interesante porque de hecho es donde se ve mejor la anarquía no el viejo Heddy Bull la sociedad anárquica no sé si alguien lo conoce es un teórico de las relaciones internacionales sobre todo su capítulo el capítulo 13 ese libro que es excepcional de cómo se mantiene el orden en un mundo anárquico como es el Estado el sistema de Estados porque no hay señores no hay ningún Estado que gobierne los demás Estados no hay ningún Estado que gobierne los demás Estados los Estados funcionan de forma anárquica y curiosamente comparativamente a día de hoy funciona bastante mejor que los propios Estados porque las guerras a día de hoy son guerras internas no son guerras casi entre Estados si se fijan entonces ¿cómo funciona un sistema anarquico? pues funciona con reglas con normas con acuerdos con tratados la gente se entiende entre ellas no hay una guerra de todos los Estados contra todos los Estados la subo puntualmente porque a veces van desapareciendo y aún así es un sistema que funciona de forma y después la otra forma de anarquía que hay que no se cuenta es dentro de la propia clase política la clase política es anárquica es anárquica están viendo las elecciones en el piso la lucha es no hay un orden vale todo es anárquica hay anarquía y no pasa nada aún así dentro de la anarquía hay reglas como debe ser y como el sistema de Estados hay reglas y funciona bastante bien o sea que la anarquía no es una utopía la anarquía está operando a día de hoy delante de sus ojos y por eso no se lo explica lo explica Henry Bull si quieren verlo sobre todo capítulo 3 tampoco es que sea un especial anarquista eres un también es una persona más bien realista explica las cosas y lo explica mire pues esto funciona funciona perfectamente sin callar un Estado que gobierne los demás Estados no pasa especialmente cosa la violencia de hecho se da dentro de los Estados la violencia apeladora pues hay unos salió de autores a los que se refirió antes en la primera sesión el profesor Rodríguez Brown habló de bueno de las relaciones entre Estado y empresa y hubo alguna pregunta por ahí hay unos salió de autores americanos que me interesan son muy marxistas uno es un especulador de madera fue especulador de madera que se llama Paul Baran fue a Estados Unidos se juntó con el gobierno y se hizo marxista y el otro hijo de un especulador de Wall Street que se llama Paul Swift fue uno de los grandes marxistas también de los mejores marxistas del siglo XX escriben un libro varios que se llama Capital Monopolista entre los dos y ese libro me gusta mucho porque aquí aquí sí que hay que tener en cuenta otra cosa porque alguna de las críticas que se le hacen al supuesto capitalismo efectivamente el Estado trabaja para las empresas el Estado por ejemplo le da enormes privilegios a la banca el curso forzoso la posibilidad de reserva accionaria la idea de que la garantía de depósitos que ningún otro sector no tiene si usted deposita dinero en otro sitio no está garantizado eso es lo que se garantiza en los bancos las eléctricas como el Estado carteliza sectores como las telecomunicaciones etcétera muchos sectores están cartelizados a veces el Estado hace guerras en defensa de empresas cuando voy a Guatemala siempre me cuentan de Jacobo Arbenz la chiquita o la United Fruit cuentan estas cosas como el Estado hace guerras como se cuenta de Primo de Rivera que invadió Marruecos para dar las minas de Bucra a sus amigos es perfectamente posible que el aparato del Estado trabaje para las empresas y ellos aciertan muy bien aciertan muy bien que el Estado no solo trabaja para sí tiene aliados tiene empresas y hace ricos a muchos de sus amigos y en ese aspecto sí es lo que le llaman el capital monopolista que hay una especie de colusión entre los grandes bancos los grandes intereses los Roswell tiene trabajos muy buenos Joseph Strom tiene trabajos muy buenos cuando habla de banqueros igual de Street explica muy bien estas cosas entonces hay unos autores que explican esto del capitalismo monopolista o sea como la colusión entre Estado y empresas solo que ellos fallan en un punto por eso no estoy de acuerdo con esto los filósofos políticos romanos debatían una cosa le gustaba debatir mucho un punto decía ¿qué es más importante el hierro o el oro? para tener poder es una vieja disputa académica de los filósofos políticos ¿qué es más importante el hierro o el oro? yo defiendo que el hierro que tiene hierro tiene oro yo tengo hierro y armas a partir de entonces hago rico cualquiera de ustedes a usted le doy una una concesión de telefonía a usted le pongo aranceles a sus amiguitos pero el poder en última instancia está en la boca del fusil eso lo dijo Mao Zedong y tiene razón y tiene razón el poder está en la boca del fusil que tiene las armas después vende sus favores a sus amigos y muchas veces salía con sus amigos y saca provecho de ellos y muchas veces son la misma clase los que dominan los medios políticos y los que dominan los medios económicos y de ahí la confusión pero cuidado hay que buscar dónde está la raíz del mar y no está en el mercado está en el poder político que es el que tiene las armas es el que tiene el poder y el que tiene la capacidad de hacer eso de primar cosas pero sí que lo hace y sí que está caracterizado y sí que el Estado interviene en eso y sí que beneficia a empresas más de lo que pensamos les da privilegios por ejemplo es una vieja discusión que tengo con mis colegas les da por ejemplo a mí es un privilegio la forma corporativa son los viejos los nuevos mutualistas tipo Kevin Carson miestos la idea de corporación la idea de crear sociedades anónimas que no responden más que por el capital social cuando deberían responder por el monto total de las deudas es un viejo debate entre austriacos John Bandún y otros muchos libertarios dicen que no es admisible la corporación aquí otros camaradas dicen que sí que es admisible la corporación pero digo que es un Walter Block entre otros digo que es un viejo debate pero digo que sí que hay privilegios en la corporación sí que hay privilegios vía patente sí que hay privilegios como bien apunta también David Noble en la hora de la educación el Estado subvenciona las investigaciones que le favorecen a sus empresas amigas en muchos casos la investigación en las universidades sobre todo en las ciencias no es libre es decir se investiga lo que el Estado entiende como una cosa que le llama estratégico que le llama estratégico normalmente lo que coincide con los intereses de sus aliados económicos en ese momento y eso se subvenciona se le dan grandes proyectos becas y cosas por el estilo starting grants y todo tipo de cosas para la gente que estudia lo que el Estado quiere y a los que estudian cosas distintas o radicales no se les da ese privilegio pero sí que le da privilegio y esa idea del capital monopolista es muy interesante porque sí que también nos quita el simplismo del empresario bueno tenemos muchos liberales del empresario bueno frente al al Estado malo el Estado y muchas empresas muchas veces están caracterizadas y están unidas no están separadas y eso hay que verlo cuando estudiamos por ejemplo rayos las eléctricas y cosas así se ve clarísimamente es un sistema de colusión mutua pero repito el mal está en última instancia en el Estado no está en la empresa el mal está en el que tiene el poder y el poder hay que tenerlo claro no existe tal cosa pues en realidad Brown decía que el poder económico y el político son yo digo son más radical no hay poder económico no hay poder económico por lo menos en una definición estricta de poder no existe el poder económico solo existe el poder político después si quieren discutimos este punto pues estos autores yo destaco por ejemplo Baren y Suiza y el capital monopolista por ejemplo un señor que se llama el juez Brandeis un libro que se llama Con el dinero de los demás fue un juez también muy izquierdista defensor de los derechos obreros y de los salarios mínimos y creo que fue uno de los arquitectos del New Deal fue uno de los jueces que colaboraron a construir el sistema de New Deal en Estados Unidos era un un señor muy izquierdista pero este señor también apunta este tipo de ideas del capital monopolista y inspira como el sistema de reserva fraccionaria permite crear dinero no me refiero al vuestro pero me refiero al sistema de reservas pequeñas de los procedimientos como permite crear dinero pero no solo eso que permite a los bancos tomar participaciones con ese dinero participaciones cruzadas intervinen en otros sectores y al final controlar la economía no solo es que expanda el crédito que expanda el poder del banco hay muchos aspectos pero ahí vienen los Morgan los Rockefeller y se lleva el sistema de reserva y el juez Brandeis es muy interesante porque tiene un librito muy bonito que se llama The Curse of Grandness es decir la idea de la grandeza del tamaño él fue un juez que fue el primero antes que Rodva hay que decirlo y eso es muy inquietista en ver los límites del tamaño económico de las organizaciones es decir que las organizaciones igual que el profesor Krauss habló de los límites del cálculo económico a nivel de grandes empresas a nivel de socialismo las grandes empresas también tienen límites de cálculo sean privadas o públicas tienen límites hay un punto más allá del cual una empresa no puede crecer no se sabe cuál es es empresarial hay empresarios que son muy buenos son capaces de expandirlo y otros que son menos buenos son capaces de expandirlo pero todos tienen un límite y él lo apuntó antes que nadie y también apunta a la idea del tamaño de la escala y este tipo de cosas así que me interesa mucho que muchas veces pocas veces se debate la idea de escala otro punto más la idea de ciencias sociales todos sabemos que las ciencias sociales son ciencias tal como se explican hoy en día son ciencias sociales izquierdistas izquierdistas no me lo digo izquierdistas no estatistas por ejemplo mirar al viejo anarquista conservador Petrín Sorokin si lo conocen achacos y manías de la sociología contemporánea por ejemplo es una crítica de las ciencias sociales modernas diciendo que esto es una serie de falsedades y cosas por el estilo por supuesto tal por tal solo lo metió en una esquina en el despacho está totalmente oculto no se estudia en ninguna parte Stanislav Andresky es libertario por eso no lo voy a citar las ciencias sociales como forma de brujería no sé si lo conoce alguno es un sociólogo un sociólogo inglés creo que militaba en el partido libertario británico pero es muy libertario también criticando el carácter estatista de las ciencias sociales como si se basen en una ciencia de las ciencias sociales pero que me interesa más Charles Wright Mills La imaginación sociológica otro libro brutal Charles Wright Mills es un tipo muy interesante porque es un marxista pero también va en esta línea tiene un libro precioso también que se llama La élite del poder que explica también cómo está gobernado en los Estados Unidos cómo son las conexiones entre las élites y el Estado y cómo el Estado da favores a sus amiguitos o los quita pero es que él también lo ve desde el punto de vista marxista de que son las élites económicas que dominan al Estado no al revés no al revés y eso es lo que me interesa destacar pero Mills es muy interesante como sabemos todas las ciencias sociales todas más o menos tienen tal como se estudian hoy son estatus céntricas ciencia política no dirá ciencia política a día de hoy es la teología de la democracia entonces ¿qué estudia ciencia política? pues estudia elecciones partidos todo el aparato que rodea al Estado moderno de poder lo va explicando los gobiernos cómo son las elecciones cálculos electorales es una especie de teología del sistema la sociología o la economía por ejemplo es un estatus céntricas que piensan siempre en actores nacionales hasta cuando vemos estadísticas vemos el libro de Piquet entonces España el Estado en lo que medimos es un Estado la sociedad lo que mide es el comportamiento sexual del español el comportamiento de consumo del gallego el comportamiento vamos viendo siempre comunidades políticas y en un territorio si en un territorio me dirán ustedes no tienen ningún tipo de lógica o sea DHT puede ser un barrio puede ser un barrio de Suiza perfectamente o se integra así que lógica tiene usar el Estado para medir estas cosas siempre se usa todo estatus céntrico y todas las medidas indicadores etcétera se usan en la economía aún más todos los cálculos que hacemos económicos y son a nivel de Estado exportación etcétera no miramos en clave individua ni nosotros mismos estamos subyugados por la estadística y estamos siempre comparando estas cosas pero la disciplina por excelencia más socialista más estatus céntrica es la sociología y lo que se dedica a criticarlo el carácter estatista y defensor del sistema que tienen las ciencias sociales y muy en especial la sociología y este libro es muy muy brillante más critica hasta con Parsons critica el lenguaje cuando hablamos antes de la es bastante crítico con la matematización de las ciencias sociales es decir que es una es una idea que yo creo que también tiene cierto cierto idea estatista vamos a ver ¿para qué queremos dominar las ciencias naturales? ¿para conocerlas o para dominarlas? ¿para qué queremos saber la estructura del átomo? ¿para qué queremos saber las presiones la física? ¿para qué queremos conocer las leyes? para dominarlas para hacer artilugios artefactos que lo dominen para poder actuar con el átomo para generar energía para poder que los aviones vuelen queremos conocer la ciencia para dominarla y domesticarla y sabemos que tal cosa explota pues vamos a dominarla para que explote cuando nosotros queramos que explote y cosas por el estilo o que encienda un motor cuando nosotros le mandemos etc ¿para qué queremos entender la sociedad? para dominarla muy bien así es por eso hay una lógica de control y de querer hacer de ella una ciencia dura formalizada matematizada etc para controlar las variables y a partir de ahí poder gobernarla y dominarla eso es básicamente el objetivo último no es conocer no es la ciencia por la ciencia conocimiento por conocimiento y es bastante crítico con esto y bastante crítico con el lenguaje abstracto que usan los científicos sociales que es un lenguaje absolutamente ininteligible aquí en este libro Mills hace lo mismo que hace Hadid con la teoría general Hadid en el desarrollo de la ciencia y economía que recomiendo su secuela del profesor Rayo que tiene un título parecido o sea inspirado en él ¿qué hace? coge a Keynes lo toma y lo empieza a leer lo traduce al cristiano y después dice que no dice nada pues él hace lo mismo toma los libros de Talco Parsons que es el sociólogo así de cabecera los traduce al cristiano dice que no dicen nada y no dicen nada que todo lo que dice se puede traducir en un párrafo y explica cuál es el párrafo y fuera de eso no hay nada pero Talco Parsons si leen ustedes a Talco Parsons ve que eso es absolutamente ilegible prueben el saconsejo del experimento coge unas páginas a la farra a ver si entienden algo no entienden nada pero es deliberado porque cuanto peor se entiende una cosa más caso se le hace y lo explicó muy bien y lo explicó Alvin Gullmer en un trabajo en un capítulo que se llama La sociología orata de escribir mal los solos se le hace caso aquello que no entendemos solo consideramos brillante científico y elevado aquello que no entendemos las personas que nos hablan con un lenguaje próximo que entendemos lo que dicen no es para barato que no tiene idea de nada hasta yo lo entiendo eso viene en el sistema escolar porque el sistema escolar nos enseña a humillarnos que hay un saber que nosotros no sabemos y el saber correcto es el que viene de arriba entonces cuanto más difícil sea de entender lo de arriba más listo parece y eso viene de ahí entonces nos respetamos instintivamente a lo que no entendemos son filósofos que prueban a la Habermas o a Horkheimer o gente de este estilo tampoco dicen nada pero son y ya este punto ya este epígrafe es lo que decía Galbraith de Keynes dice Galbraith en Economía y Subversión dice que en un capítulo hablando del keynesianismo en América y dice el keynesianismo triunfa porque nadie lo entiende y sobre todo porque nadie se atreve a decir que no lo entiende de tan difícil que era dice uy tú debes ser una cosa más elevada ya está fuera de mi comprensión tú debes ser cierto y funciona no no es que lo dice no lo digo yo lo dice un keynesiano lo dice Galbraith lo dice claramente y es verdad mire si se roban no necesitan intermediarios para ser reídos profesor Rayo no necesita intermediarios para ser reídos es que las personas que supuestamente Piquetti sí Piquetti es un ladrillo y por eso se le hace caso por eso se le hace caso es que no es por eso digo es así como nadie dice no se queda la acumulación de capital a lo largo del tiempo es una cosa muy elevada entonces ya le hacemos caso y esto viene del propio sistema escolar acaba un Harold Lasky ¿quién conoce a Harold Lasky? ¿quién fue a Harold Lasky en la ayuda del fondo? sí señor escribió un libro que se llama Comunista fue un fue un defensor del sistema soviético fue un fue durante mucho tiempo el teórico del partido laborista británico cuando era de izquierda sin marxista fue en unos años 30 o así era un señor muy izquierdo dice ¿por qué lo pinta aquí el señor Lasky? el señor Lasky tiene un libro precioso se llama Los Peligros de la Obediencia es un libro muy pequeñito tiene 70 páginas pero es un libro absolutamente libertario escrito por un socialista declarado muy próximo al comunismo en épocas comunistas y es un libro absolutamente interesante ¿qué nos dice el viejo Harold Lasky? ¿qué nos dice el viejo Harold Lasky? uno el Estado existe porque lo consentimos porque creemos en él porque lo adoramos porque somos conscientes de él porque en última instancia el poder siempre es una cosa de consentimiento si la gente deja de obedecer al poder el poder se derrumba sin discusión alguna y eso lo explica lo explica él muy bien y que hay un derecho a la desobediencia dos que quien se opone al Estado y lo dice él no es considerado como un loco no se me explico si ustedes a veces a mí me pasa o me pasaba mucho cuando yo explicaba estas teorías y así no me decían basto estás equivocado por esto por esto y por esto no me decían bueno aquí en tu argumento sobre el tamaño del Estado no es correcto tu argumento sobre el cálculo económico sobre la economía o sobre el Estado es incorrecto por esto por esto estás loco ¿a qué pasa? muchas veces o sea y esto es una cosa que quien se opone al Estado y a la verdad oficial que es la que se enseña en las escuelas en los medios de comunicación oficiales no está equivocado está loco y eso lo dice muy bien Lask y es verdad o sin oponerse al Estado y no le dirán está equivocado discutamos no está loco está en la cabeza ¿a que sí? pero bueno una vez a decirlo y ¿a que la respuesta es esa? no es una respuesta razonada y esto lo explica muy bien Lask y el último ya me voy a poner así místico Lask nos enseña que un individuo que le plantea cara al Estado que se enfrente a él el Estado no puede con él y eso es la decisión que nos deja y hay muchos ejemplos de la historia de gente que le plantea cara al escar puede perseguir pero si frente a ciudadanos decididos el Estado no puede hacer nada gracias